En los últimos días, se presentaron diversos ataques contra el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, de cara a su segundo informe de labores, presentado el pasado viernes en el Complejo Cultural Universitario. Desde supuestas investigaciones por desvíos de recursos a través de LogosWAP, hasta un presunto enriquecimiento a costas de la universidad fueron lanzados por pseudoperiodistas en un claro ataque al rector, pero esta intentona no causó efecto alguno. La muestra fue el absoluto respaldo que recibió Esparza Ortiz antes, durante y después de su informe, sobre todo por parte de la comunidad universitaria, que lo cobijó mientras sentenciaba en su mensaje que la educación no divide, sino fortalece. Incluso, recibió el apoyo de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acompañó al rector en su informe de labores y aplaudió en todo momento la labor de Alfonso Esparza. La sociedad poblana y universitaria han reconocido que Alfonso Esparza cuenta con una moral que no se puede cuestionar, por lo que también exigen que se aclaren asuntos que han afectado al patrimonio de la universidad. De la misma manera, el rector fue respaldado por la comunidad de la máxima casa de estudios cuando dejó en claro que se defenderá de todas las acusaciones que reciba, pero pidió que el patrimonio de la UAP lo defiendan todos los universitarios. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.